50 derecha a fondo, larga, salía abierto para 80 derecha a fondo. Abierto para 80 derecha a fondo, 150 izquierda a fondo, 200 más. Suave izquierda a fondo, vamos con la suave, 150, suave derecha a fondo, 100, suave izquierda a fondo y 100 derecha a media menos, más, muy rápida. 300 derecha a fondo, larga con saltos, es a fondo, larga con saltos y suave izquierda a fondo, larga y a 30 izquierda media más, más, larga, rápida, media más, más, larga, rápida. Sigue 100, derecha a fondo y ojo a 50, izquierda a 1, cerrada, larga, 1 cerrada, larga, 30. Izquierda de nada más, para derecha de 1, muy cerrada, larga, 1 muy cerrada, larga, es larga y izquierda a fondo, larga, 80. Es larga, 80 derecha a media más, más, salía abierto para derecha a fondo, cortala. Es a fondo cortala, sigue 100, suave derecha a fondo, larga, y a 50, izquierda de media, larga por adentro, puede sucia, media larga por adentro, puede sucia, 20. Derecha de media más, larga, salía abierto, media más larga, salía abierto para derecha a fondo, por adentro. Es a fondo por adentro, izquierda a fondo por adentro, 30, derecha a fondo por adentro, y suave izquierda a fondo. 50, suave derecha a fondo, poco larga, 100, izquierda de media más, larga, larga, puede sucia, larga, larga, salía cerrado para derecha de nada más, larga por afuera. Nada más larga, nada más larga por afuera, para derecha, 1, por adentro, ojo cerrada, para izquierda, 1 más, larga, 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 izquierda a fondo, larga, 50. Derecha, derecha, nada más larga, derecha, derecha, nada más larga, nada más larga, 80. Suave izquierda a fondo, larga, 100 más. Otra suave izquierda a fondo, 80, suave izquierda a fondo, 80, suave izquierda a fondo, larga y 50, es suave, es larga y 50, derecha, nada más por adentro, nada más. Suave izquierda a fondo, 100, derecha a fondo con fe, 300, a fondo con fe, 300, justo antes del cartel de 40, chicana por derecha, izquierda de uno, corta con derecha de uno. De acá ya está seco. 80, izquierda a fondo, 200 más, derecha, media, menos, más, poco tarde y larga, sigue 50, derecha a fondo y 50, izquierda de media, poco tarde, poco larga, salí por la del medio y a 30, izquierda uno menos, más, donde topa. Sigue 100, sigue 100, suave por izquierda a fondo, para 50, derecha a fondo, cerrada, fondo cerrada y sigue 300. Izquierda media menos, más, poco tarde, al fin es más rápida, media menos, más, poco tarde, al fin es más rápida, sigue 80, derecha a fondo con fe, 200 más. Fondo con fe, 200, derecha de media, ojo tarde, poco larga, esa es de media, pero ojo, tarde, poco larga, poco larga, poco larga, 50, suave izquierda a fondo, larga, suave, 150, ojo chicana por derecha, izquierda de uno, corta. Con derecha uno, está más cerrada esta, con izquierda a fondo, 80, suave con suave izquierda a fondo, 100, derecha de media más tarde, al fin rápida. Media más tarde, pero al fin rápida, al fin rápida, 50, suave izquierda a fondo, 80, abrite para suave izquierda a fondo con fe, suave, con fe, 200, no pasarse chicana, por derecha, izquierda de uno, con derecha uno, con izquierda a fondo. Y sube a fondo, 50, izquierda a fondo por adentro, 50, suave derecha a fondo, 100. Suave derecha a fondo, y sube a fondo, y sube a fondo, y sube izquierda a fondo, larga, y ojo a 80, izquierda de media más, es larga esta, y esta es media más, frenando para derecha, media menos, más, 100, otra derecha media menos, más, media menos más, 80, suave derecha a fondo, 150, suave, 150, suave izquierda a fondo. Y sube a fondo, y sube a fondo, 150, izquierda a fondo, tarde, y a 50, derecha nada menos, más, por adentro, sucia, la derecha es nada menos, más por adentro, sucia, sale a 200, suave izquierda a fondo, suave izquierda a fondo, suave izquierda a fondo. Y suave